Sonaron en la noche acordes de guitarras y dulces canciones Saliste a tu ventana y pude ver tu cara cubierta de ilusiones Y al ver tus bellos ojos y al ver tu bello rostro Las estrellas dijeron tu nombre a los luceros No aguanto ni consigo decir tu nombre al viento Y al ver tus bellos ojos y al ver tu bello rostro Las estrellas dijeron tu nombre a los luceros No aguanto ni consigo decir tu nombre al viento Y al ver tu bello rostro Las estrellas dijeron tu nombre a los luceros Marcerá, le dite tu nombre al viento Y al ver tu bello rostro Yo muerde la tierra total Y al ver tu bello rostro Más será, cargó tu nombre al joven y vuelvo a sentir el solar de mi corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias.